Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chang'e Line, chicos, vamos a continuar con Software Inc. y nuestras hazañas. Todavía estamos creando el primer software de nuestra empresa y estamos tratando de sobrevivir en el tiempo con lo que tenemos en plata. Hasta el momento lo hemos logrado, hasta el momento hemos podido sobrevivir. Pero bueno, hay que seguir trabajando en ello. El problema es que cuando se lance este proyecto hay que invertir en publicidad, en copias, y ahí son por lo menos 17.000. Por lo menos. Y ahí ver qué tal nos va, porque hay que ver. No me han dado a limpiar nada, ni hacer nada, porque no tengo la plata todavía. Tengo 22.000 y los sueldos de estos tipos han subido muchísimo. Me están todo el rato, me están pidiendo plata y cada vez mi costo es mayor. Fíjense, o sea, ya estoy pagando eso. Y cuánta es la experiencia que tiene este tipo para cobrar tanta cantidad. Vamos a ver. Quiero ver... Lo puedo ver acá. Quiero ver por qué me está cobrando tanto este tipo. Digámonos así, tampoco es bueno. O sea, no... Ha mejorado, no puedo decir que no, pero... No sé si le voy a seguir pagando esa cantidad. Tal vez lo despido y contrato otro, porque... No sé si me alcance para poder vivir, o sea, para poder terminar el proyecto y pagar la publicidad y pagar todo lo que tengo que pagar. Me voy a esperar un poco más y ver qué pasa, porque, como les digo, tampoco me alcanza, o sea... No puedo... A ver, no pueden pagar algo que no... O sea, no van a costear algo que no pueden costear, ¿me entienden? Les meterte en la deuda que no vas a poder pagar nunca. Prefiero contratar gente nueva y... Tal vez con menor experiencia, pero... Con un costo menor, ¿me entienden? Voy en 9, y supuestamente es 14, y el 5 ya está casi listo, 5.50. Pero fíjense, de 20.000, son 14.000, o sea, no llego a eso. Y esa es la inversión que yo necesito hacer, son por lo menos 2.000 más 10.000, son 12.000. Eso es lo que yo necesito invertir para lanzar mi programa. Y ya me está pidiendo de nuevo más plata. Entonces... Probablemente lo voy a despedir, porque no tengo... No, no me alcanza, no. Por ahora tengo, o sea, por ahora estoy sobreviviendo con lo que estoy ganando, ¿no? No digo que no. Pero sobreviviendo, no estoy generando ingresos. Estoy... Pagando lo que... Lo que... Lo que... El trabajo de estos tipos, es lo único, bueno. Y acá también viene... Bueno, ya me ha pedido... Me ha pedido menos plata que el otro. Pero... Igual. El proyecto ya está casi... Casi terminado. Entonces, vamos a ver... Me estoy yendo a la banca rota, ahí. Entonces, por eso les digo, tal vez me convenga despedir a los dos y contratar dos de nuevo. Porque... No me da... Como pa' tanto. Entonces, voy a hacer eso. Voy a despedir a ambos. O sea, voy a... Despedir. Despedir. Y voy a contratar nuevamente. Pero voy a contratar a un artista. Con un sueldo decente. O sea, un sueldo que no sea tan alto. Sí. ¿Cuánto estoy pagando por él? Veamos. Estoy pagando en mil. Y tiene una buena educación. No está mal, bueno. Y voy a contratar a un programador. Con un sueldo más bajito. Porque no me alcanza. Con un conocimiento más bajito. Pero bueno. Me estoy ahorrando más plata ahora que antes. Así que... Creo que es mejor hacer eso. Cuando ya le empiezan a pedir mucha plata al principio despían, chicos. Saben que no... No tiene mucho sentido estar pagando tanta plata, bueno. No puedo costear 3, 4, 5 mil mensual, bueno. Es mucho. Ahora mi costo es mucho menor. Entonces ahora sí puedo costear lo que puedo costear. Tal vez si tienes una compañía más grande. Claro, dices ya que da lo mismo. Vamos a ver qué onda, ¿no? Pero no es nuestro caso. Y necesitamos juntar plata. Porque se nos viene el lanzamiento del producto. Y para eso necesitamos plata. Son 14, son 14. O sea, estamos casi en 11. Así que no es que nos falte tanto para poder... Soltar el producto. Ojalá que sea un éxito. Porque si no, podemos haber perdido por lo menos dos episodios de... De creación. Ese es el tema en este juego. Que aquí... Es al azar. O sea... Puede ser o muy bueno. O más o menos. O tal vez no vender nada. O vender un poco como el antiguo programa que creamos. Que vendió, pero vendió muy poco. No nos dio como para subvencionar todo lo que se invirtió. Entonces eso no fue bueno. Si lo llevamos al hecho, no... No pudimos subvencionar los pagos que hicimos. Y obviamente no es la idea, ¿no? La idea es claramente poder subvencionar tus pagos y seguir adelante para buscar otra cosa. Pero hay que seguir probando. Tal vez no le funcione la primera. Lo que pasa es que yo creo que... Ese programa tuvo de muy poquitas cosas. ¿Me entienden? Y por eso fue que no fue tan exitoso. Y creo que tuvo de muy poquitas cosas. Este es un proyecto más ambicioso que el otro. Definitivamente. Es mucho más ambicioso que el otro. Aquí nos van a pagar 16.000. Y la verdad que está bastante bueno eso. Y aquí ya empezamos con las demandas de sueldo. Que se las van a pedir todo el rato. Pero ya estando tan cerca el lanzamiento de que... O sea, estamos a dos puntos. Y después tenemos que esperar los errores que hay que arreglar. Pero bueno, llegamos a 30.000 con eso. Está super bien. ¿Qué otro proyecto te podría pagar bastante bien? 11.000... 13.000. Bueno. Ahora tengo que... Si o si pagarle a estos tipos. Vamos a subírselo. Si no lo hagan, que es peri. No quiero. Por lo menos todavía no. Me falta poco para poder llegar a lo que necesito. Para poder promocionar mi moda. Me pasé. Y fíjense que aquí ya están... Aquí ya en el... Bueno, en lo que es diseño ya llegamos. 0 a 5.50. Así que vamos a ver. Necesito avanzar más rápido en esto. Pero me queda tan poquito. Quiero que termine. Quiero ver el resultado. Porque ya teniendo un poco más de plata. Puede tratar más gente. Que se hace un poco más sencillo. Todo se hace más sencillo. El comienzo es el que lo dijiste. Pero ya está a poco de llegar. Sería absurdo lanzarlo en este momento. No sé. Aunque sea estoy ganando más plata aún. De lo que esperaba. Ya llegué a los 36.000. Aunque sea es algo. Ya están en 13 chicos. Está en 13. No falta nada. Y aquí me voy a hallar 13.000. Destrói. Y tengo que pagar como 4.000. Más o menos. 12.000. Ya no está mal. Pero embarcarme en un proyecto más grande. No. vamos a hacer para ser tres personas la verdad que lo hemos hecho bien ahora esto es más complicado porque es arte y programación ahora tengo un artista sin igual me lo hace más simple pero igual me está pidiendo algo en específico bueno hay que arreglar lo que pueda arreglar y es fecha oa la venta compadre no me sirve más que eso esos costos no tienen ningún problema estamos tan cerca de llegar a lo que necesitamos de hecho ya lo que es arte ya se sobrepasó está súper bien igual me he hecho con un poco más de plata fíjense que tengo 31 mil de lo que tenía tenía muy poca pletita y ahí gane 10 más bueno tengo que contratar ni si eso de mantenimiento y todo y miren cuántas estrellas tengo tengo cuatro estrellas solamente haciendo programas o sea ayudando a empresas a crear a crear programas tengo bastante vamos a aceptar su demanda y esto dijimos que era el 96 tenemos para mucho rato ahora tengo que asegurarme de no lanzarlo tan antes preocuparme por arreglar los errores porque de lo contrario no voy a ya me faltan 50 es lo único que me falta no me falta tanto realmente hemos avanzado bastante no espero avanzar tan rápido la verdad que como les digo el juego es bastante lento así que para mí es avanzar rápido lo que estamos haciendo no es lento para nada para tres personas está súper bien súper súper bien y acá lo mismo arte y programación siempre el arte va a ser más lenta porque solo tengo un artista nada más ahora igual ella aquí completó o sea lo hizo bastante bien fíjense o sea ya está en 6 de arte y es bastante bien tengo que ver la hora porque si me paso de la hora y no lo lanzo a beta y no arreglo me van a pagar mucho ahora igual tengo que mantener la calidad del producto pero bueno me pagaron 13 mil que no está mal y ya está en 38 voy a poder pagar tranquilamente la publicidad y ya entonces estamos a uno de llegar a lo que necesitamos ya llegamos a lo que necesitamos para poder sacar el producto lo voy a promover voy a soltar eso me van a pagar algo más de plata voy a promover esto porque ya está en un estado donde yo ya puedo eh votación de esta hueá muy pronto demasiado pronto me fui con esa hueá yo hice un proyecto bueno demasiado demasiado pronto o sea tienes un buen pago eso fue con un producto bueno no 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 pensé que me ya me equivoqué me pagaron igual me pagaron 13 mil no está mal para nada y eso que lo trabajé muy poco o sea y ahora viene la prueba de fuego la prueba de fuego viene a ser de que una vez que lance el comunicado eh la gente va a empezar a ganar expectativas del producto ahora he arreglado solamente 26 o sea errores tienes mucho la verdad poco pero voy a aguantar un poco más todavía tratar de arreglar la mayor cantidad de errores posible eh del programa no quiero entregarlo bugeado con errores ahora eso es que por ejemplo estos de acá yo si los puedo entregar con errores porque tengo poco tiempo y tampoco puedo retrasarme si me retraso en el tiempo me van a pagar menos pero como es mi programa mi programa si puedo dedicarme más tiempo y chao y el marketing está planeado para octubre del 86 así que estamos bien tal vez me convenga aplazarlo un poco porque octubre estamos a muy poco de llegar tal vez en diciembre yo creo si como yo no he lanzado el comunicado no me afecta porque no lo he lanzado antes pero se siguen arreglando errores y esa hueá es importante pagaron 7000 que no es tanto pero tampoco es tampoco este por ejemplo este me pagan 18000 tienen que estar en buen estado y tengo que llamar a todos estos tipos porque está la cagada en la oficina y la verdad cuantos no se cuantos errores tendré o sea tal vez me convendría hacer esto pero esto ya no me dejan ver no importa es que es bastante caro el review o sea el que la gente revise el programa no les aconsejo hacerlo la verdad no se equivoquen porque les van a cobrar mucho y si son una empresa pequeña como nosotros no valen la pena o sea ya voy 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 casi 100 errores arreglados cuantos errores más tendré no lo sé por qué no nos sale o si no no nos sale no no nos sale solo nos quiero bajar un poco el tiempo porque quiero ver quiero ver información sobre eso dice aprox bandit un mega ceros no se lo comenzamos hace 6 años el producto ya ya yo creo que ya llegó la hora de tirarlo o sea de soltar este comunicado no the target demográfica no se sabe cómo es gaming they are ready to start working on economy and security next tenemos la atención completa de ellos lanzamos el comunicado y tenemos ya 3.000 personas que nos están siguiendo Ahora Hay que ver qué pasa Porque No sé por qué motivo El costo me aumentó Bueno, sigue subiendo Sigue subiendo Cuando eso empieza a bajar Vamos a lanzar una copia de gratis Para que todo el mundo la vea Para subir más Aún nuestra Nuestro tema, ok Entonces, veamos Ya está bajando, así que ahora hay que agarrar Como marketing que somos Y lanzar Un preview Que es como El preview es como Una copia así como Para regalar como a los youtubers Y a la gente así como para que Sepa quién es lo que viene Ahora, en esa época no existían los youtubers Así que Era como para las empresas Más que todo Y aparte de un programa económico Así que Probablemente Wow Fíjense la cantidad de gente 79.000 personas Ya están Pescadas con este producto 80.000 Y sigue subiendo O sea Nos fuimos a la verga Yo creo que este si va a ser un récord Guinness Porque miren la cantidad Uff De gente que nos está Siguiendo 98.000 Beta review of economy Ok Gaming has put our bill for economy It may worth your time Entonces el beta parece que si vale Merece el tiempo para verlo Gaming is not well known in the market We haven't really heard about economy It may be the new big hit And it has all the new features Sabina Dice No conocemos a gaming Pero En el mercado realmente Pero Realmente pareciera que Es bastante grande Y va a ser un hit Dice Porque tiene todos los nuevos sistemas Del momento O sea De la economía O sea El programa fue creado para Para el futuro Entonces Por eso les decía que a veces Es bueno tener Mayor Amplitud De mercado En el sentido de No tirarse tan abajo Con Como les explico Tal vez demorarse un poco más Ahora es Es un tema bien complicado Pero bueno Demorarse un poco más Pero tirar un producto más sólido Con más cosas Fíjense que yo ya tengo 111 mil personas Que me están siguiendo Y sigue subiendo Y sigo subiendo Así Tengo 137 mil personas Lo que me queda aquí Lo mejor que puedo hacer Es esperar Es esperar Esperar Hasta que empiece a bajar ¿Por qué? Porque si yo lo paro ahora No me sirve No me sirve Tengo que Seguir esperando A ver qué pasa Claramente De que necesito Ganar la mayor cantidad Ok Acá está ya bajando Así que ahora voy a tener Que lanzarla al mercado Y voy a tener que Invertir plata Me guste O no me guste O sea 10 mil Por lo menos En eso Y por lo menos Aquí En stock Unos Yo diría Que Puta Tirémonos Con Es que es mucha gente 4 mil Y nos vamos a caer Acá Y nos vamos a ir acá Y nos vamos a ir Start printing Y no voy a abrir Una distribución Simplemente Voy a vender En stock Entonces Start printing Comenzar a vender Y aquí nos va a salir Eh Esto lo voy a cerrar Y nos va a salir A salir aquí Eh Aquí Las unidades Y voy a contratar Voy a tener que contratar A alguien Que venga a buscar Las unidades Ok Porque Las necesito Empezar a vender Para ganar plata Me voy a llamar Un courier Ah Pero se me está olvidando Algo Que eso Bueno Eso tienen que ponerlo Ya cuando ustedes Deseen Pero Tienen que hacer Ahora el tema Es que tengo que Completar con todas Las órdenes Así que Necesito Sacar eso Ya De aquí De la oficina Tengo 4 mil En stock Y se lo va a llevar Eh Y esto se ha reflejado Mañana Entonces Probablemente No vamos a tener Eh La cantidad necesaria De unidades Para vender Así que Promote Oh Ok Sí Release Menos 20 mil Eso si nos puede traer Un problema Voy a pedir Un pequeño préstamo Pequeño préstamo De un largo tiempo Porque no No puedo quedarme Sin plata Oh Fuck Miren 569 mil Me dice que estoy perdiendo Plata Que la demanda Que necesita Esta mierda Es demasiado grande Así que Vamos a Vamos a irnos aquí Y nos vamos a ir Stock Order copies Tenemos 0 stock Y vamos a ordenar 20 mil Ok Porque ya La verdad Nos fuimos A la verga Con la cantidad De De mierda Que empezamos A vender Es increíble Gaming Released The first Productive Productive Gaming Las dos Superproductes It's a new Corner And they are Pretty new In the productive Sense Economy It's extremely Well put Thrower It's very Complex Piece Of Craft Ship And It runs Very smooth There's so Much Studio experience And Beautiful To Behold Becompetitive Que dice Que es hermoso Que está bien Hecho Que es completo Que tiene Todo O sea Las tres Personas Que se sacaron La mierda Trabajando En En calidad De mierda Eh Valió la pena Ok Ahora voy a Tener que contratar A alguien Que venga Constantemente A buscar Productos Porque no Me da Y voy a tener Que contratar A alguien De mantenimiento Y de IT El tamaño Es demasiado Pequeño Yo lo sé Eh Para la Para la Empresa Que tenemos Ok Así que Yo creo Que ya Es hora De empezar A ampliarnos Un poco Así que Nada chicos Voy a grabar Porque Esto es Un ítem Nuestra Historia De Juego Si Quiero Sobre Escribe Así que Eso Los veo En el próximo Episodio De Subray Cuídense Y Suscríbanse Por favor